Veamos qué nos dice el bestiario de los Al Ghul. Un Al Ghul es básicamente un ghul, pero más feo y más letal. Jarfin Zygrin, guerrero enano. Los Al Ghul difieren de los necrófagos normales en tamaño, fuerza, color y lo que es más importante, inteligencia. Mientras que los Ghul son criaturas primitivas incapaces de planear de emboscada más sencilla, los Al Ghul son capaces de pensar en el futuro y, por lo tanto, son mucho más peligrosos. Los Ghuls parecen tener suficiente inteligencia para reconocer una mente más aguda cuando la ven, así que dejan que los Al Ghul guíen sus manadas. Una manada liderada por uno aterrorizará todo lo que encuentre en su camino, atacando no solo a viajeros solitarios sino que también a caravanas e incluso granjas. Un brujo experimentado sabe cómo lidiar con ellos. Lo mejor es atacarlo por la espalda, pero para un novato casi siempre significa el final de su senda.